Muy bien, hemos conocido a mucha gente y es interesante el hecho de saber que tú has grabado una conversación por ejemplo telefónica y no tienes ni idea de cómo va a salir porque otra persona ha grabado otra conversación telefónica sin ti entonces claro es como expectantes a qué va a pasar cómo han montado esto a la hora del montaje es como madre mía entonces ilusionadas y con muchas ganas de ver qué pasa bueno yo tengo que decir que dada mi juventud pues claro rodearme de gente tan mayor y tan vieja pues ha sido muy muy gratificante pues con muchas mariposas aquel día que grabamos el trabajar en un corto parece mentira que algo que lleva tan poquito tiempo al final hay que hacer tantas fases y es tan largo y todo el trabajo que lleva ahí y algo maravilloso vamos para mí también fue una experiencia súper bonita súper positiva fue muy divertido lo pasamos para mí fue una experiencia muy divertida muy gratificante con los compañeros fue súper divertido muy sorprendente además porque tampoco había hecho nunca algo así ver todo ese equipo de gente trabajando detrás todo el trabajo que lleva para algo que luego eso dura tan tan poquito la verdad que fue fue súper bonito muy guay muchos nervios ahora pues venga el trabajo en equipo el buen ambiente las risas a pesar de que es un trabajo muy duro sobre todo también para todos los que estáis detrás de la cámara y con guiones montajes fotografías sonido el buen rollo y esa conexión entre todo el mundo la verdad es que eso es toda la conexión que ha habido el llegar a un sitio que es una habitada una casa que tampoco es muy grande y ahí esa locura pero una locura tan bonita una proyecta visto es tanta ilusión tanta emoción que quedaba a gusto bueno efectivamente como reiterándome un poco lo que han dicho mis compañeras pues ese es el buen rollo que ha habido entre todos sin diferencia de edades ni de condiciones ni de exceso ni de nada un buen rollo buen rollo buen rollo buen rollo yo digo lo mismo si ya lo han dicho todo el trabajo en equipo el veros a vosotros que que estáis aprendiendo y tenéis tantas ganas de hacer cosas de no sé de quiero más 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 y el buen rollo el trabajo en equipo la comida me gustó muchísimo y todo 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 fue muy bien muy interesante bueno pues se ve que hay gente que está haciendo cosas en Valladolid como sois vosotros y otros centros parecidos y esa gana de esas ganas de hacer cosas de demostrar a la ciudad de que la juventud es algo más que el botellón y que otras historias no que hay que hay creatividad y hay arte pues la ilusión que tenéis que al final nos la contagies a nosotros si tenemos un poquito más de años pocos tu menos tu menos hija mía y la verdad es que es emocionante ver como estáis todavía pequeñitos porque estáis en una escuela y lo grande que os vais a hacer todos de verdad y formar parte de esto ya sí en la semillita es mucha emoción y mucha ilusión nerviosa emocionada expectante no sé luego te lo cuento si sabes porque queda todo muy bonito cuando lo vemos entre nosotros pero ahora que te va a ver gente dirás no habré hecho el canelo qué coño se estaba haciendo pero con muchísimas ganas a ver qué tal pues yo lo mismo que dicen mis compañeras pero además añadiendo que de aquí al Oscar pues hay un pequeño paso yo me siento expectante con muchas ganas de entrar ya de verlo de ver la recepción que tiene la gente y a ver qué ha pasado que no lo sabemos y con muchas ganas